Nos encontramos en Praga, República Checa, donde se está celebrando el 27º Congreso Mundial de la Carretera. Organizado por PIART, Asociación Mundial de la Carretera, cada cuatro años hemos aprovechado este evento de deporte mundial internacional para presentar desde CAF nuestra guía de caminos rurales para la conectividad y el territorio cohesionado. La importancia para CAF de estar en este Congreso es poder traer la voz de América Latina para que se entienda y se conozca nuestra realidad. El 90% de las carreteras rurales de nuestra región no están pavimentadas. De allí la importancia que se entienda y se conozca los esfuerzos que se están haciendo desde los gobiernos nacionales y locales para atender esta necesidad de mejorar los caminos rurales, para serlos sostenibles y que den el acceso y la movilidad adecuada que requieren nuestra población rural. Tenemos que garantizar desde la política pública, desde la acción de los gobiernos, garantizar que estos territorios urbanos ofrezcan las mismas condiciones y acceso a derechos humanos fundamentales para el desarrollo del campo. ¡Gracias!